Bueno, días de la mañana, 53 minutos, hubo un hecho aquí en Visa del Totoral en la madrugada de este fin de semana, donde dejó de existir una persona, un joven de 28 años, muy conocido aquí en el ámbito local. Lo primero que se informa a la hora de realizar la primera corroboración médica, cuando se lo asiste a David, Molina, se constata, según lo que dice a prima facie la doctora, que se broncoaspira, y que aparentemente sufre una situación cardíaca. Después aparecen otros datos que presumiblemente considera la justicia caratular todo esto como muerte de teología dudosa. Cuando hay muerte de teología dudosa, se tienen que investigar a tal punto de practicarle, si es necesario y considera necesaria la justicia, una autopsia, para minuciosamente determinar qué fue lo que provocó la muerte de Molina, porque hay sospechas o dudas de que pudiera haber muerto de lo que se dice, que murió en un primer momento. Lo que revisa la doctora superficialmente ve que una persona se broncoaspira, tiene un problema cardíaco y muere. Bueno, la justicia considera ahora necesario realizar la autopsia para determinar de qué murió Molina, porque es muerte de teología dudosa. Esa es la información que nosotros estamos manejando a esta hora de la mañana, es decir, al cuerpo del joven se le está practicando una autopsia. Esa es la información que nosotros estamos recibiendo con respecto a la conmoción generalizada que provoca la muerte de una persona joven durante el fin de semana. ¿Participó de alguna trifulca? ¿Hubo algo que pudo haber generado la muerte del joven de 28 años? Bueno, la autopsia lo dirá. Esa es la información que estamos recibiendo. ¿Cómo nos manejamos con esto nosotros, como todas las informaciones y todos los datos que llegan a nuestros oídos, con lo oficial? ¿Qué es lo oficial para nosotros? Policía y justicia. Es a donde vamos y recurrimos nosotros. Bueno, de ahí se genera un montón, cuando subimos la noticia se genera un montón de opiniones. Gente que dice una cosa, gente que dice otra, dicen que de haber visto una cosa, bueno, eso ya queda en cada uno, lo que escribe cada uno en los comentarios. Nosotros tenemos que ir a la fuente, buscamos la información en la fuente y la fuente nos dice, mire, pasó esto. A medida que pasan las horas van cambiando algunos indicios y necesidades de realizar una investigación un poco más profunda. Bueno, eso es lo que se está haciendo, aparentemente, en este preciso momento. Han pasado 56 minutos.